Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo, soy el piloto de la granada Pipistrel 121 Virus. A continuación les voy a platicar un poco más de lo que tiene de especificaciones. Cuenta con un motor de la marca Rotax que produce 100 caballos de fuerza, es un motor 912. En las alas tiene una capacidad de 50 litros en cada ala, lo cual hace 100 litros de combustible. Y algo muy interesante de este avión es que puede funcionar con combustible de vehículos, como gasolina normal o gasolina de aviación. La envergadura de las alas es de 11 metros y esta es una de las aeronaves que más tecnología tiene en el fuselaje, ya que todo el fuselaje es de fibra de carbón o compósito, como pueden observar, todo el perfil de la ala. Otra de las partes importantes de este avión es que cuenta con flaperones, lo cual es diferente a alerones y flaps. Los flaperones funcionan uno en conjunto, entonces todo el alerón se convierte en flap. Como pueden ver yo estoy moviendo todo el alerón, pero en la cabina yo tengo la palanca de los flaps que baja todo el alerón completo y hace la función de los flaps y de alerón. Como pueden ver esta es una de las aeronaves más bonitas y lo importante en la seguridad, aquí pueden observar que tiene paracaídas. Esto es muy importante del avión. Por aquí tiene su paracaídas balístico, lo cual lo hace muy seguro. Un paracaídas balístico lo que hace es que se dispara, fuerza la salida del paracaídas del avión, entonces sale y así puede el avión caer verticalmente y evitar un aterrizaje forzoso en caso de emergencia. En la parte trasera del avión tenemos lo que es el towing, lo cual puede jalar un planeador máximo de 600 kilos o para jalar un letrero con publicidad, etc. Adentro del avión tenemos el quick release, lo que hace es que jalamos la palanca y suelta lo que estemos jalando, ya sea el planeador o un avión. Ahora acompáñenme a la cabina para mostrarles el espor dentro. Aquí tenemos lo que es el compartimento de carga, máximo 25 kilos. Acompáñenme a ver el interior. Este avión es como un Ferrari en la aviación ligera. Les voy a platicar un poco de las características que tiene este avión en su interior. Primero que nada, la seguridad cuenta con cinturones de 4 puntos. Aquí tenemos la palanca de flaps, que tenemos en este avión flaps negativos 0, 1 y 2. Aquí tenemos nuestro mando de control, tenemos potencia, tenemos paso para la hélice, tenemos ahogador para arranques fríos, luces. Como pueden ver aquí, la aviónica cuenta con dos pantallas de cristal Garmin, tiene su autopiloto para sus comunicaciones y su transponder, que cuenta con altitud también. Aquí podemos ver que tiene muchas cosas y todo, pero la verdad es que es uno de los aviones más básicos en su operación y a la vez más completos en su clase. Otra de las cosas que hace este avión tan interesante, aquí tenemos la palanca para sacar el paracaídas balístico. En caso de emergencia, solamente se jala la palanca, sale el paracaídas y el avión desciende verticalmente. Otra cosa muy importante, aquí tenemos los spoilers, los cuales los accionamos aquí y como podrán ver en las salas, salen. La función de los spoilers que nos ayuda mucho es perder altitud sin ganar velocidad. Bueno, como funcionan los spoilers, lo que hace es que al salir rompe la sustentación en el ala, lo cual hace que el avión no tenga la misma lift en el ala, lo cual hace que pierda altura, pero no gane velocidad, que es lo que queremos al descender. Bueno, aquí tenemos nuestro switch de luces, tenemos luces para el cockpit, aquí para los pilotos, tenemos dos lámparas individuales para cada piloto. En caso de estar viendo algo en una libreta o en una punta o lo que sea, acá tenemos luces de navegación y estrobos, luces de aterrizaje y el pitot kit para calentar el tubo pitot. Aquí tenemos todos nuestros circuit breakers, tenemos aire caliente en cabina, master avionics y master y magnetos. Aquí arriba tenemos, como les comentaba, dos pantallas Garmin. Aparte de los instrumentos en cristal, para que a su emergencia tenemos instrumentos análogos, dos, tenemos medición de combustible aquí arriba, en la parte de arriba. Aquí nos marca nuestro combustible y marca de 20 litros para abajo, recuerden que en cada ala tiene 50 litros, entonces la medición no va a ser hasta que llegue a los 20, hacia abajo. De igual manera tenemos la medición en los Garmin para tenerlo. Tenemos llave de combustible y tenemos un trim electrónico. Normalmente en los Cessnas le tienes que dar vuelta para ajustar tu trim. En este solamente presionas el botón y es electrónico el trim de la vía. En esta pantalla Garmin tenemos lo que es nuestro six pack, todo lo que un piloto necesita. Tenemos velocidad, tenemos altura, tenemos heading, tenemos nuestro curso, tenemos nuestra altitud, distancia del punto, tiempo estimado, rumbo al que tenemos que volar, combustible. Tenemos mucha información en esta pantalla y tenemos acá la segunda pantalla en la cual te muestra todos los instrumentos de motor, temperatura, manifold pressure, revoluciones de la hélice, presión de aceite, temperatura de aceite, EGT, gases de escape, etc. Y nos lo presenta de diferentes maneras. Aquí tenemos el autopilot o el autopiloto del avión, el cual viene muy completo para seguir nuestro heading, nuestra navegación, para seguir una aproximación que se le cargue al GPS. Y este autopiloto es uno de los más avanzados porque tiene este botón, este botón significa level, lo cual hace que si el avión está en una actitud no recta y nivelada, le presionamos este botón y automáticamente regresa nuestros sticks o nuestro control al centro para poner el avión en vuelo recto y nivelado. Aquí tenemos nuestro intercom para las comunicaciones, tenemos comunicaciones y tenemos frecuencias de board y aquí abajo tenemos nuestro transponder que también repite altitud. Bueno, en mi experiencia yo empecé volando Cessna como de muchos, pero este avión es un avión muy completo, muy aerodinámico, el motor que tiene de verdad que es impresionante, se siente mucho la diferencia comparándolo con un avión así. Algo que olvidé mencionar es que este avión no lleva mezcla, la mezcla la hacen automáticamente los carburadores, no tienes tú que estar ajustando mezcla, solo es paso y potencia del motor. Yo estoy muy contento volando esta aeronave, la autonomía de este avión son 5 horas más 30 minutos de reserva, lo cual lo hace muy bueno en su clase. Y para finalizar yo los invito a venir a volar con nosotros, que conozcan esta aeronave, ya sea a todos los pilotos, los que quieran ver si quieren ser pilotos o entusiastas de la emoción, vean con nosotros si conozcan esta aeronave. Bueno, los que estarán familiarizados con los otro tipo de aviones podrán ver que muchas veces no es tan fácil arrancarlo, entonces les voy a enseñar lo fácil que arranca el motor esta aeronave. Bien, listo. Listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que es Pilot for One Day Conviértete en piloto por un día Ya sea que tengas la espinita si quieres ser piloto o no Vive la experiencia, vuela con nosotros en esta hermosa aeronave ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!